hola qué tal yo la verdad que estoy bien espero que vosotros y vosotras estéis también bien que os estéis cuidando mucho y como siempre digo en mis últimos vídeos por favor quedaros en casa ya sé que bueno pues que el estar metidos en casa nos puede agobiar un poco que nos puede poner hasta un poco nervioso pero tenemos que aguantar nosotros somos fuertes vamos a salir de ésta y vamos a salir seguro que muy bien que todos muy reforzados y que ahora lo único que tenemos que hacer por favor es que nos quedemos en casa bueno yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina hoy os traigo un vídeo de compras porque sorprendentemente yo dije mi anterior borda conmigo que bueno pues que me estaban que me estaban llegando compras que había hecho en aliexpress y que me llegaban por mensajería privada pero el otro día también me llevo a casa compras por correos pero en lugar de ser por correo ordinario era correo express así es que bueno tardan más de lo normal porque tardan mucho más de lo normal pero las compras nos siguen llegando así es que pues eso que como he recibido compras digo voy a hacerles un vídeo para que bueno para que estéis también un ratito entretenidos y para que bueno pues eso para que veáis mis últimas adquisiciones sin más vamos a ponernos a ello mirad lo que lo último 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 que he recibido que yo pensaba que ya lo iba pues eso que digo bueno cuando lo recibiré no tenía prisa porque ya sabéis que yo tengo muchísimos kits y que tengo bueno pues que tengo para coser la verdad pero sorprendentemente tachán 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 el otro día recibí un paquete de hilo felice ya sabéis que a mí estos hilos me encantan porque me encantan y bueno no son números o colores aleatorios sino que yo elijo el color que el color que quiero os voy a explicar un poquito porque muchos de vosotros y vosotras me habéis preguntado que bueno pues que donde que les que os ponga algún enlace donde yo los compro que como se hace y en fin mirar es muy sencillo el enlace de las compras os lo voy a poner en la cajita de información y si decidís comprar hilos en el enlace que yo os pongo os pone en varios varias cantidades de 50 de 100 de 150 yo he pedido 200 y me han salido por 17 euros y pico una cosa así que la verdad que está un precio buenísimo entonces elegís la cantidad de hilos que queréis pagáis y una vez que hayáis pagado tenéis que entrar en contacto con el vendedor vaya a ver una opción que pone contactar con el vendedor pincháis en esa opción y le tenéis que decir al vendedor que acabáis de hacer un pedido del número de madejas que vosotros hayáis elegido y que necesitáis que os mande la hoja excel para poder elegir vosotros la numeración le tendréis que dar una dirección de correo electrónico para que os pueda enviar esa hoja excel o llegar a la hoja excel y en cada huequito tenéis que poner a justo al lado del número del color el número de madejas que queréis de ese color si es una pues ponéis uno si es dos tres cinco y luego ya cuando hayáis acabado de rellenar esa hoja lo que tenéis que hacer es reenviársela volvéis a volver a poner en contacto con el vendedor diciéndole que ya le habéis mandado la habéis reenviado la hoja excel con los números que queréis y ya está y a esperar que os lleguen los los hilos mirar voy a sacar la verdad que tiene mucho colorido esto así mucho colorido pues eso diferente estos hilos son para unos proyectos que yo tengo por ahí que ya os iré enseñando cuando los vaya empezando y mirar mirar qué bonitos son son todos de dos etiquetas y veis los tengo que revisar a ver si han llegado todos la numeración que yo que yo quiero mirar este es de dos etiquetas pero probablemente es porque se le ha se le ha despegado está de aquí arriba veis no voy a abrir esta porque esto es más de lo mismo bueno pues eso por aquí voy a meterlo aquí voy a guardarlo porque si no luego se me van a a desperdigar y tengo que pues eso comprobar bien que esté todo bien luego otro que otro otro que me llegó que me parece súper súper gracioso es este kit es de la marca dream pattern ya sabéis que ya que a mí esta marca también me gusta mucho y bueno pues es un estilo pues eso como al hogar de la bordadora a los ratoncitos y me pareció tan gracioso con los girasoles quedan quedan a mí me producen muchísima muchísima alegría y bueno pues cuando lo vi digo digo pues este tiene que estar conmigo mira viene en esta tela así color café con leche yo no lo voy a hacer en esta tela la guarda esta tela la guardaré para otros proyectos yo lo quiero lo quiero hacer en una en una lugar a una lugar también así veis tostadita ya ya veré y bueno os lo voy a abrir bueno mirad para que veáis bien la foto porque antes yo creo que os estaba dando el reflejo la verdad es que es que es muy es muy simpático veis la casita y va todo pues bueno acorde con pues eso con los girasoles todo a juego con los girasoles y bueno de hecho vamos ponen aquí sunflower que significa girasoles las las abejitas la verdad es que es que es monísimo y bueno este es el gráfico que el gráfico se ve espectacular es muy muy los símbolos son muy muy grandes viene por delante y por detrás veis a ver que no lo veis bien y la verdad que es sencillito de hacer ahí pone que veis que son ocho folios pero pero muy no tiene mucha complicación tiene 15 colores todo a cruces completas y punto lineal de de dos colores y lo que no os he dicho lo que mide bueno aquí mirar pone que son 250 cruces por 160 y el proyecto mide a mirar pues no los anda pues esto no me había dado yo cuenta o qué bien mirar el proyecto mide 43 por 29 y es una ida 18 y yo pensando que era una ida 14 vaya sí sí mirar es una ida 18 pues me viene súper bien súper bien y las dos agujitas y los colores son muy 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 alegres mirar bueno la sensación aquí pone dmc evidentemente no son dmc y la sensación al tacto es como los de como los de joy sunday mirar que amarillos que naranjas que colorido más bonito y por aquí tenéis más la verdad que tiene un colorido precioso bueno pues recibí este luego recibí este que a ver como yo digo este es un poquito extra no abstracto sino este son esos cuadros que hay que verlos más bien de lejos a mí este tipo de cuadros me gustan mucho mirar es este una calle con un tranvía a mí es que los tranvías me encantan es un tranvía antiguo veis aquí hay un coche antiguo a ver os lo voy a sacar de aquí porque me está dando el reflejo y para explicaros prefiero sacarlo de aquí mirar veis que es un tranvía antiguo con un coche antiguo es como si fuera a la calle como si estuviera un poquito mojada porque veis que el cielo está entre grisáceo malva como si hubiera llovido y bueno la gente paseando que eso me gusta mucho aunque ahora pues es difícil en nuestra situación ver gente paseando pero mirar y aquí va a mirar una pareja con con sus dos niños la verdad es que está al detalle al detalle este señor que está paseando su perrito estos que están cruzando la calle dentro del tranvía también hay gente la iglesia al fondo y estas casas victorianas que son preciosas la verdad es que cuando lo vi me encantó y me pareció muy a ver como digo como muy familiar una calle de familiar tranquila acogedora bueno lo que digo siempre el proyecto de la tela es mirar no es nada pequeño es 54 x 45 y este lo compré en teleimpresa el gráfico también se ve fenomenal tiene los símbolos muy grandes ya sabéis que el gráfico en teleimpresa yo normalmente sólo lo utilizo para hacer el punto lineal porque evidentemente el punto lineal en la teleimpresa aunque esté dibujado como encima cosemos pues tenemos que tirar del gráfico porque si no entonces no no podríamos hacer el punto lineal tiene 12 folios de los cuales 8 son completos y los 4 últimos pues nada mirad son estos así unos cachitos así y luego tiene a ver es todo a cruces completas tiene nudos franceses de cuatro colores y punto lineal de un montón de colores y colores tiene es 58 58 colores diferentes y bueno veis tiene bastante punto lineal sobre todo bueno pues la zona del tranvía de las casas pero mirad madre mía cuánto punto lineal pero bueno a mí no me importa mirad mirad este esta es la tela que ya sabéis una ida 14 ya sabéis que esta tela es durita porque a ver al estar impreso pues la tinta de la impresión pues endurece bastante la tela yo no es una cosa que que me suponga el no bordarlo además yo lo bordo sin bastidor los impresos siempre los bordo sin bastidor y a mí me va bien además cuando lo llevas toqueteando durante durante un tiempo la tela se ablanda o lo voy a acercar así un poquito para que veáis mirar el símbolo se se ajusta al cuadrito bastante bien bueno mirad por ahí la parte del tranvía el niño que está paseando al perro mirad el niño que está paseando al perro está ahí ¿veis? y bueno y los colores son estos son estos la verdad que tiene un colorido así en no rosa a ver tiene bastantes colores mirad a ver como lo enseño yo esto bueno aquí tenéis una parte aquí tenéis otra qué bonitos qué bonitos y luego mirad qué malvas, qué azules y y estos verdes llevan muchos tonos pasteles y este ya sabéis que es el organizador anexo y las dos agujitas bueno y un tercer kit que me llegó fue este de Amisop es muy me gustó mucho porque lo vi muy pues eso muy vintage está muy años 40 bueno lo voy a sacar de aquí ya sabéis que Amisop lo trae todo súper protegido la carpetita esta que tanto nos gusta la verdad es que es muy muy bonita y a ver os saco mirad mirad qué bonito es me encantó porque esto es de florero es como una antigua lata de azúcar que la han utilizado de florero luego las calabazas que a mí me las calabazas me me gustan muchísimo el color el caballito como si hubiera habido a ver mi imaginación me dice que ha sido una mamá con su niño pequeño que ha salido al campo y ha recogido flores y se ha pasado por su huerto y ha recogido unas calabazas y cuando han llegado a casa bueno pues la mamá ha dejado su chal sobre la sobre la silla y ha cogido una lata de azúcar vacía y la ha llenado de agua y la ha utilizado de florero para poner las flores que habían recogido entre los dos y el niño pues ha dejado también ahí su caballito y bueno pues han ido los dos a asearse después de la excursión y por eso me ha me ha gustado tanto bueno os voy a enseñar lo pedí lo pedí en una ida 16 el gráfico se ve fenomenal mirar también punto lineal bastante y bueno como podéis ver mirar tiene unos colores muy bonitos y a ver vamos al final vamos a ver tiene mirar cruces a dos hebras cruces completas a dos hebras trae ahí hilos combinados trae también mirar medias cruces a dos hebras a tres a una luego trae también punto lineal a dos a una a tres muy completo y ya está no trae nudos franceses yo pensaba que sí pero no y la tela es 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 un ya lo he dicho una ida 16 mirar en color veis esta sí la voy a utilizar voy a hacer aquí el el proyecto luego también el kit como siempre trae una tinta que se va al agua las dos agujas y el enhebrador que en esta ocasión es una florecita que mono veis y los colores ah bueno no os he dicho cuantos colores cuantos colores trae a ver esperar un momento a ver pues trae 1 2 3 4 5 35 colores son colores muy vivos veis mirar que rosa esto por aquí y luego trae a ver mirar mirar qué bonitos son veis va a quedar te trae unos colores preciosos esos y mirar y estos trae bastante cantidad de colores y bueno ya sabéis que los kits de esta casa me me tienen loca que es el mismo kit del leopardo y bueno pues hasta aquí las compras que que me han llegado y que quería enseñaros espero que hayáis disfrutado de mi vídeo que hayáis estado un ratito entretenidos y entretenidas y que espero veros en mi próximo vídeo que seáis muy felices y que bordéis mucho 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 adiós que no no no